Cuando mi país despierta, toda su belleza y esplendor se manifiesta. Y antes de comenzar el día, mi pueblo se toma un tiempo para meditar en la mañana con una buena taza de café. Café que produce mi tierra y que llega a cada hogar puertorriqueño. Café AAA, 100% de mi tierra. Café AAA, 100% de mi tierra.